Vamos a seguir viendo material, porque hay mucha gente que está conociendo esta historia por primera vez. Vamos a conocer el momento en que Facundo Macei, un histórico soñador de Bailando por un Sueño, que bailó con muchas figuras, como Lina Peloso, que es la que más me acuerdo, ¿con quién más bailaste? Con Evangelina Anderson, con Belén Francese, con Pampita. Sí, y para estar bien, y mucho más. Fue convocado a Soñando por Bailar, porque dos chicos hace unas semanas que empezaron a bailar con profesionales para empezar a emparejar, para nivelar para arriba, para que empiecen a esforzarse más. De hecho, la calidad del baile ha superado, o sea, lo han superado ellos, está mucho mejor. Pero trajo consecuencias. Facundo Macei y Benjamín, parece que fue flechazo, amor a primera vista. Mirá. A ver. ¿Hay imágenes tuyas con Benjamín? No, no sé, no. Venga. No te escucho. Venga. Vení, Carmen. No, vení vos. Vení, Carmen. Dame, ¿sabes? Arrancaba en el piso. No, pero ¿para qué? Somos grandes. Dale. Me dijiste que me quería bañar, y fuiste al piso y dijiste, ¡ah! Me diste vuelta todo. Pero bol***, ¿qué es eso, no? Yo cómo me voy a querer bañar como bol*** irónicamente en la mesa. Ah, bueno, me lo hubieras avisado, pero igual... Pero ¿para qué te lo hubieras avisado? Si no, me estaba divirtiendo. Bueno, yo no sabía. ¿Sos soltero? Sí, solterísimo. Y aparte, hay mucha gente linda en la isla. Y también, viste, nos llevan a nosotros ahí. Bailamos toda la semana, ven, ponen a la ambada, después el caño. ¿Qué pasa? Porque nosotros somos de cariños. De verdad. De cariñoso también. En el cumpleaños, Bernal, pasaba esto. Así terminaba en el cumple el adallo. No sé, sí. ¿Por qué? ¿Qué más? Hoy te siento tan distante de mí. Y a pesar que lo intento de nuevo. Pare, pare, pare. Que se haga cargo. Que se haga cargo, dice el coach. ¿De qué? De esto que te hagas cargo. Yo dije, el primer día que es un lindo chico. Tal vez fui yo quien te iba a bañar. Ay, Dios, esto, chicos. Vengamos, Benja, que vos fuiste el que le dijiste. Vamos a bañar. Te voy a bañar. ¿Te querés bañar conmigo? No, pero estaba Hernández, Camila. Pero bueno, pero le dijiste a él. Pero en la mesa. Mirá si yo teniendo pareja le voy a decir. Evidentemente la joda en la isla pasa en los baños, chicos. Evidentemente la joda está en los baños. Lo que pasa es que yo sabía que estaba detrás mío. Entonces yo le saía metiendo ficha. Y es obvio. ¿Vos estás atrás de él, Facundo? No, para nada. Para nada. Por eso está sentado acá. Me queda muy alto. Claro, por eso está sentado acá. ¿Pero qué sentís vos, Facundo? Porque te viste de golpe involucrado en toda una historia de un novio que te está encarando. Sí. ¿Cómo estás vos? Yo la verdad que igual no puedo creer la actitud de Benjamín. La verdad que lo felicito porque es un excelente actor y excelente estratega. Porque yo tenía re buena onda con él. El día que dijo eso yo lo conté de buena onda pero le ponía una morada. Él me dijo que estaba todo bien, que él me había hecho una broma. Perfecto, lo tomé así. Después nos seguimos hablando. Esa semana seguimos compartiendo un ensayo. Yo lo llevaba con la coreo. Hacíamos chistes, ironías. Pero, o sea, todo sano. Y ahora no sé qué viene a hacer. No, no. Ahora yo estoy realmente molesto y con ganas de, no sé si hasta de matarte, boludo. No.